Arriba la cervecita 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 ¡Vamos Revolta de Villas! ¡Atención, Antonio Contola! ¡Atención, Antonio Contola! ¡Vairemos! ¡Vairemos! ¡Cocacamoro Banasol Internacional! ¡48 años! ¡La primera y la unida! ¡Vairemos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! su personal acogida los originales eso, eso, eso ¡Gracias! 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 ¡Así, así! ¡Así, así! Música 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 ¡Ajá! 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 ¡Vamos allá con Chimaya! ¡Y con el chimpón callado! ¡En nombre de mi padre, Juan Chimayo de la Cruz! ¡Venga, revivo de la! ¡Juan Chimaya! Gracias por el medio de la Cruz ¡Esa bendecida! ¡Esa bendecida! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Si creen que tú! ¡Esa bendecida! ¡Esa bendecida! ¡Vamos allá! ¡Se prepara, Selección! ¡Haces Perú! ¡Selección! ¡Haces Perú! ¡Se lo para, se lo para! ¡Eso! ¡Qué rico Santiago! ¡Sanqueo de Itasami! ¡Sanqueo de Itasami!